Las águilas reuniéndose Amada novia de Cristo, reunámonos este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, para escuchar alimento espiritual en su debido tiempo, el hermano Joseph Rana. Inclinemos nuestros rostros. Señor, como mortales sabemos que no nos queda mucho tiempo para hablar. Cuando miro este grupito de peregrinos con corazones hambrientos, que han venido del campo, de cultivar, algunos han venido de las compañías de servicios públicos, de trabajar. Algunos han venido de las montañas, de desertos, de bosques, de bosques, de bosques, y se reunieron aquí y luego tienen que estarse, pero son pérdicos. No pertenecen a este mundo. Solo están aquí como testimonios, como luces. Se despegó en una ruta que da luz en la comunidad donde vivan. De algunos, condujeron por las montañas, los desiertos, y los campos y pantanos para reunirse aquí, y luego tienen que estar de pie. No obstante, son peregrinos. Ellos no pertenecen a este mundo. Solamente están aquí como testimonios, como luces que son puestas sobre un monte, que brindan luz en la comunidad donde viven. Y luego, cuando se reúnen para dedicarse de nuevo y ser recargados por la palabra, ellos separan sus extremidades con calambres, y es tanto el anciano como el joven por igual. Y ellos te aman, Señor. Por eso están aquí. ¿Quién sabe que una persona no hubiera venido y conducir por miles, y estar en las paredes, y se levantar, y los pies se acercar, solo para ser visto? Cualquiera sabe que una persona no vendría y conduciendo tantas millas para estar de pie recargándose en las paredes, y las piernas con calambres, solo para ser vista. Y con este grupo, Señor, somos un pueblo pobre. No venimos en vestidos finos. Nosotros venimos aquí para adorarte a ti. Tenemos un propósito en nuestro corazón, un objetivo y un motivo. Eres tu Señor. Yo oro, Dios, que los recompenses ricamente, y que no quede ni uno al pasar por estas puertas hoy sin que reciba vida eterna. Entonces los afanes del camino parecerán insignificantes cuando lleguemos al final del camino. Si ellos están enfermos, sánalos, Señor. Y ahora, acabamos de mencionar otras reuniones, sin saber definitivamente de que voy, si es tu voluntad, simplemente esparciendo las semillas. Ellas brotarán si caen en el terreno apropiado. Y oro, Señor, que tú las dirijas a ese terreno apropiado. Puestos en la plataforma o el púlpito, debí decir, aquí esta mañana, hay pañuelos, pedacitos de tela. Significa que hay personas enfermas y necesitadas. Oh, Dios del cielo, quien levantó a Cristo de los muertos y nos lo ha presentado a él en este día postrero en la forma del Espíritu Santo. Que él, siendo omnipresente, mire desde arriba. Omnisciente, conociendo todas las cosas. Omnipotente, todopoderoso. Mira sobre estos pedacitos de tela y que estos, cuando toquen al enfermo y al afligido, que el Espíritu Santo vivifique esa oración en los oídos de Dios y ellos sean sanados de inmediato. Señor, pienso en esa pobre mujer, acabo de relatar su testimonio. Hoy, está allá feliz en Kansas, sin un dolor. No hay médico que la encuentre enferma de algo. No sufre más dolores, no más tranquilizantes, no más píldoras para dormir. Duerme bien y profundamente, todo marcha bien. Oh, Señor, verdaderamente que cuando Tú vienes, entonces todo está bien. Te damos las gracias por esto. Ahora, Padre, mientras vamos a la palabra, bendice Tu palabra. Que no regrese a Ti vacía, sino que cumpla aquello para lo que ha sido destinada y dedicada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Amén.